...a continuación poder recibir en nuestro estudio a un maestro, a un ícono de la salsa, de lo que es este género tropical y que lo representa muy bien y que además lo representa a todos nosotros. Yo cuando lo vi hace pocos minutos le dije que me alegraba muchísimo verlo nuevamente acá en Venezuela después de tanto tiempo, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Tony Vega. Eso es, saludos, encantadísimo de estar aquí nuevamente en Venezuela. Qué bueno, tenía siete años, si mal no recuerdo que no quise a ver este suelo. Siete años que no venía a Venezuela, sí vinimos hace un tiempito atrás a hacer un evento en el Chato Candela, allá en el 23 de enero, pero mañana viernes tenemos un espectáculo súper chévere en el Hotel Tamanaco, Tony Vega, íntimo, como nunca antes me había visto, así que tenemos preparado muchas sorpresas, puro éxito y va a haber muchas sorpresitas, entonces vamos a dejarla ahí. Y allá vamos a estar nosotros apoyándolo maestro, pero queremos saber todos los detalles de este concepto, de este show en íntimo, ¿por qué titularlo así? Íntimo, fue un evento, un DVD que hice en la ciudad de Miami junto al maestro Diego Galé y con un grupo de músicos espectaculares, donde tuve la oportunidad de hacer un recorrido desde mi época con Willy Rosario como solista y es algo más íntimo porque tengo la oportunidad de conversar con la gente, decirle por qué grabé X y Y esta canción, qué significado tiene y en este va a haber algo muy especial porque voy a testificarle algo muy serio que me pasó y nada, a la verdad que es eso, una relación muy íntima con el público y con el antiguo. Y está tocando ese tema de un episodio bastante oscuro en 2020 cuando estaba en desarrollo esta pandemia, todavía no sabíamos lo que sucedía exactamente con COVID-19, usted fue intervenido por una operación, ¿verdad? Una operación de corazón abierto, me dijeron, nunca había tenido en mi familia una condición cardíaca y el médico me dijo, mira el dolor que usted siente es que la vena principal del corazón, la aorta, se reventó y tenemos que volar en un helicóptero porque tienen que operarlo de una porque usted tiene solamente horas de vida, fueron ocho horas la operación, dos transfusiones de sangre, tres tubos en los pulmones sacando líquidos, insulina ENI antes de la operación, casi me tienen que idealizar, pero gracias a Dios estamos aquí haciendo lo que nos gusta y nada, tengo la oportunidad de venir a Venezuela y contarle a la gente todo lo que ha pasado con Tony Vega, lo que está pasando, lo que va a pasar, estamos felices. Y yo lo veo muy enérgico, lo veo gozando de salud, está listo, ¿no? Estamos ready, estamos ready, ya me comí mi arepa de queso guayané y estoy ready. Qué sabroso, bueno, entonces con todas las energías para mañana en la noche. Estamos ready ya, con los guantes puestos. Maestro, vamos a hacer una retrospectiva de lo que ha sido su carrera, comenzó a tocar la conga cuando apenas tenía 10 añitos. 10 añitos y a los 13 le pedí una conga a mis padres, me la regalaron y empecé a tocar conga y me acuerdo que tocaba con los grupos del barrio, pero siempre me gustaba practicar y me aprendí a los coros, me aprendí a las letras de las canciones y una vez teníamos una boda y resulta que el cantante se enferma y el director llama sábado en la mañana a decir, tenemos que cancelar la boda porque el cantante está enfermo. Y yo, ¿cómo así? Yo me sé las canciones, yo canto y yo consigo un conguero y así fue. Y ese mismo conguero me llevó a audicionar con Rafi Levy, me dieron el trabajo y desde el 76 estoy haciendo esto. Bueno, ¿quién lo diría? Ya van 46 años. Increíble. Y sigue más vigente en la música y es por eso que sigue girando, sigue visitando estos lugares. Ahora mismo acabamos de venir de Providence, estuvimos en Hartford, Connecticut, estuvimos el lunes en la República Dominicana, estamos mañana y el sábado aquí en Venezuela, de aquí sigo para Tennessee, para Chicago, en julio, tenemos todo el mes de julio en Europa, así que feliz. Pero maestro, tiene que construir una casa acá en Venezuela para que pueda seguir viniendo a menudo. Óyeme, no lo cojas chistes, no lo dudes. Volviendo al tema del concierto de este fin de semana acá en Venezuela, acá en Caracas, quiero que nos cuente ese paseo musical que va a disfrutar el público. Mira, van a oír canciones cuando yo estuve con el maestro Edi Palmieri, con Willy Rosario, como solista, estoy tratando de reunir los éxitos que la gente conoce. Y lo que hemos hecho en los conciertos ateriones, los que no tengamos montado, créanme que acá apelan, le hago un pedazo de la canción. Y no va a estar solo. Pero la idea es que la gente esté allí, vamos a estar con Proyecto A, que es un grupo sabroso de aquí. Cualquier cosa puede suceder cuando se une un venezolano y un boricua. No dude que hagamos un mogollón allí en la tarima, junto a Proyecto A, y hagamos algo juntos bien chévere. Maestro, la invitación para que todo el público de Noticias Glovisión Espectáculos pueda ir a verlo mañana. El viernes, todos los caminos conducen al Hotel Tamanaco, al Ballroom Tony Vega, íntimo junto a Proyecto A. Estaremos allí desde temprano, me imagino que las puertas abrirán como a las nueve de la noche. No tenemos hora de salida, así que los esperamos allá. Van a ver todos los cuidados y todas las leyes de bioseguridad allí para que la gente esté tranquilita. Así que los esperamos en Tony Vega, íntimo en el Tamanaco. Maestro, tenemos una última, bueno, yo digo aquí a cotación, yo creo que una complacencia para todo el público de Venezuela, un pedacito de una de esas canciones que vamos a estar disfrutando. Pueden escuchar en una canción como, aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablará, te diría lo contrario. El resto lo escuchamos el viernes. Gracias, maestro. Un placer, papá. Un placer recibido acá de Noticias Glovisión Espectáculos. Daniela... ¡Gracias!